Bueno, desde la Armada Nacional estamos monitoreando constantemente la situación de crecida del río, así como los afluentes, y tenemos los medios y personal listos para apoyar al Comité en lo que sea necesario. No hemos tenido eventos de relevancia en lo que es la jurisdicción nuestra. Para esta noche, según los pronósticos meteorológicos, vamos a tener una subestada importante, por lo cual le pedimos a la población que está en proximidades a zonas de crecidas de arroyos y del río La Plata, que tomen los recaudos pertinentes.